Ora a María. Ella es el camino más corto, fácil, perfecto y seguro para ir a Jesús. María es intercesora que acompaña, guía y cuida nuestra vida. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María es la madre sabia. María es la madre que nos ayuda a tomar decisiones correctas. Escuchémosla. Ella, como nadie, desea lo mejor para sus hijos. Virgen María, ruega por nosotros. Dios se salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Sabías que puedes recibir los contenidos de Amén Comunicaciones en tu celular en tres pasos? Es muy fácil. Primero, descarga la aplicación de Telegram. Segundo, búscanos como Padre Carlos Yepes. Tercero, únete y empieza a disfrutar de todas nuestras producciones. Te esperamos.